Como siempre, muchas gracias por estar en Mujer Ejecutiva Televisión y bueno, pues hoy tenemos, vamos a hablar del tema legal desde una empresa increíble y una mujer fabulosa, además belleza de verano y muchos temas más, no se lo pierdan. Mundo Ejecutivo presenta Bueno, les voy a cumplir lo que les prometí, una mujer increíble con un conocimiento fantástico desde una empresa muy grande, ella es ni más ni menos que Claudia Santamaría y es la directora legal de Latinoamérica de Tupperware. Querida, ya le tenía yo muchas ganas esta entrevista. Ay, muchas gracias Arlene, gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Oye, pues quiero que nos platiques de tu labor en una empresa pues multinacional, tremenda, mexicana, dirigiendo el área legal. Ay, pues la verdad es que es un orgullo y un honor para mí exactamente, Tupperware Brands es una empresa que tiene muchos años, que seguro todas y todos tenemos Tupperware en nuestras casas, tengo poco tiempo ahí, llevo casi 10 meses dirigiendo el área jurídica para Latinoamérica y es un reto, porque realmente estamos como en un, en una transformación de la compañía a nivel mundial, no solo en México, nuestro líder, nuestro CEO es mexicano, lo cual para nosotros es un orgullo, siendo una empresa americana, entonces bueno, estoy trabajando con nuestro área legal, otra vez en México y en Latinoamérica, haciendo cambios, como adaptándonos al negocio más que nada, que para mí esa es mi misión principal, como área jurídica, adaptarme al negocio para saber qué necesitan y cómo ayudarlos a hacerlo. Un área muy importante, muy, muy importante que define muchas directrices de la empresa, porque bueno, pues también se tiene que adaptar a los diferentes países donde está, cómo lo sientes y sobre todo, pues cómo se adapta a esto, pensando en función que es Latinoamérica, no nada más México. Sí, gracias a Dios, tengo un equipo increíble, Arlene, la verdad es que tanto el equipo de México como la abogada que tengo en Latinoamérica, tienen amplio conocimiento de las regulaciones, no, principalmente en distintos países, como bien comentas, que es Latinoamérica, que tenemos que saber, pues de Venezuela, de Chile, de Colombia, de Argentina, que son nuestros mercados de los más importantes. Sí te tienes que adaptar, tienes que conocer la parte local, ¿sabes? No solo la ley, sino cómo se maneja la aplicación de la ley, cómo se hacen negocios, porque es distinto, aunque seamos Latinoamérica, cada región, cada país tiene como que su propia connotación, ¿no? Y cómo se manejan, cómo haces el negocio y demás. Entonces, sí es una cuestión de adaptarnos, pero al mismo tiempo de ser homogéneos en cuanto a los criterios, en cuanto a las políticas, en cómo tratamos a nuestros clientes internos, cómo trabajamos con nuestras distribuidoras, que bueno, es la familia Topperware, ¿no? Entonces, sí tenemos también que adaptarnos muy bien a las necesidades de nuestras distribuidoras, que son nuestra fuerza de ventas, la más grande, y a los que consentimos, tratamos de darles las herramientas para que siempre tengan un buen negocio, para que traigan productos nuevos, innovadores, y que ellos también se sientan parte de la compañía y motivados, ¿no? A vender Topperware, a decir orgullosamente, yo soy distribuidora de Topperware, yo traigo estos productos increíbles, trabajo en una empresa maravillosa, porque eso también es importante, tener como atrás toda una empresa que sea ética, que esté bien regulada, que esté bien manejada, y demás. Entonces, bueno, sí, sí, es un reto todos los días. Oye, y dime una cosa, ¿cómo percibes hoy a las abogadas? Hay muchas mujeres, lo cual nos hace muy felices en esa área, fuertes, aguerridas, que creen en la defensa, no nada más en general, sino especialmente de los derechos de las mujeres. ¿Qué opinas y cómo desde tu perspectiva profesional las ves? Yo creo que ha habido un avance impresionante en esta cuestión de las mujeres, no solo como abogadas, sino en puestos altos. La verdad es que eso a mí me llena de muchísimo orgullo, pues yo soy de una generación que nos tocó luchar por ello, ¿no? Creo que ahora, no es que no les toque luchar a las nuevas abogadas, simplemente ya hay un camino mucho más abierto en ese aspecto. Sí es difícil porque el mundo de la abogacía era muy dominado por hombres, la realidad es esa, muy dominado. Pues a mí me tocaba participar en reuniones, yo he sido abogada corporativa toda mi carrera prácticamente, en reuniones donde solo eran hombres, todos los directores, los ejecutivos hombres, y tú como mujer de decir, voy a levantar la mano y voy a opinar. En temas tan escabrosos y fuertes, ¿no? Sí, que a veces te toca decir, es que esto no lo podemos hacer de esta manera, o los riesgos son estos, y todos te voltean a ver cómo estás diciendo esto, ¿no? Muñequita. Tu reinita, y además me vienes a decir, no voy a hacer mi negocio, ¿no? Entonces sí se trata de posicionarte, de ser firme, de tener esa seguridad, de transmitir que sabes de lo que estás hablando. Por eso te comentaba al inicio, la parte de conocer el negocio, no solo la ley que es fundamental, pero el negocio. Porque haces ese match, ¿no? Entre decir, yo te voy a cuidar la espalda, empresa, y los voy a cuidar a ustedes funcionarios de la empresa, ¿no? Entonces, de decirles hacia dónde vamos, a mí no me gusta decir no, me gusta decir, hay otras opciones, ¿no? Entonces, el ver ahora a las mujeres, yo trabajo con despachos externos, con algunos les he preguntado, ¿cuántas socias mujeres tienes en tu despacho? Porque también ese es un indicador, ¿no? No es solo la empresa, es también los despachos. Muchos me han dicho, no, estamos trabajando ya con las nuevas generaciones para tener socias y demás. Entonces, es un camino que está recorrido, que estoy muy orgullosa, pero que sin duda todavía nos falta bastante. Oye, ¿y retos y oportunidades que tienes hoy en este puesto? Que bueno, si bien es nuevo para ti, no es nuevo. Nada más es adaptarse a la empresa, ¿no? Mira, te diría que retos, me encanta porque es una empresa muy inclusiva, la verdad ha sido mucho más fácil como que mi integración al equipo directivo de Latinoamérica, aquí en México también, que trabajo muy de cerca con el equipo de México. Pero los retos es ir conociendo el negocio, es ir conociendo la industria, qué se necesita, porque es una industria, aunque tiene muchos años, pero también va evolucionando, ¿sabes? Desde la manera de vender, antes era literal con el catálogo, iban a tu casa y te ofrecían, ahora ya tenemos lo que es el e-commerce, ¿no? Ya entras a la página, ya lo pides, ya tú escoges tus productos en tu teléfono y demás. Entonces, es ir evolucionando desde la tecnología, la parte digital, las promociones de los productos. Antes, otra vez, hacías el desayuno de Topper, ¿no? Y ahora, pues es en TikTok, en Instagram, en Facebook, ofreces los productos, los pruebas, incluso en la compañía se tiene más o menos una vez al mes, como conciertos asociados, porque así se les llama a los empleados, que vamos a la empresa, hacen como recetas y vemos cómo se usan los productos Topperware, ¿no? Entonces, te tienes que ir adaptando a todo esto, a lo nuevo que hay, que realmente es la evolución. Oye, me gustaría mucho, además, que nos definas a la mujer. ¿Cómo la ves hoy, Claudia? Te diría, no me gusta la palabra empoderada a mí en particular, porque yo no creo que nadie te tenga que empoderar. Yo creo que nosotras mismas nos estamos descubriendo con todas nuestras fortalezas, con todos nuestros valores, que podemos, ¿no? Con lo que nos definamos nosotros como meta, como objetivo en la vida, no solo profesional, sino personal. Que no tienes que vivir de las etiquetas de los demás, que sabemos que no tienes que tener ni el cuerpo perfecto, ni nada, simplemente con ser tú. Y de verdad, no quiero que suene a cliché, pero el estar segura de lo que tú eres, de lo que tú vales, eso se transmite. Y eso me encanta, porque yo veo a cada vez más mujeres. Tengo sobrinas desde 20 años hasta amigas de mi edad y más grandes y tal. Y siempre te hablamos de eso, ¿no? De buscarte a ti misma, de decir, esto soy lo que yo soy, lo que valgo, lo que puedo dar y demás. Más allá de tu puesto, de tu peso, de tu estatura, de tu edad, lo que tú eres. Y eso creo que está permeando hacia las nuevas generaciones que vienen. Buenísimo, pues te esperamos seguido para que podamos platicar. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación, Arlen. Ay, fuerte, poderosa y aunque no le guste la palabra, la verdad es que sí, muy empoderada, un orgullo que esté con nosotros. Y bueno, pues ustedes no se vayan, porque todavía tenemos mucho más. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85 mil millones de pesos al año. El Inegi confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de fucus, frángula, hinojo, abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. Cerramos con broche de oro, una de nuestras premiadas este año y además una mujer incansable por el arte, la cultura y los negocios, porque déjenme decirle que es una gran maestra de los negocios, nuestra queridísima Andrea Zapata, directora general de LS Galería. Querida, amo tenerte acá, felicidades por el premio. Muchísimas gracias Arlene, de verdad me siento todavía súper honrada, todavía no me la creo, qué gran labor haces y muchísimas gracias por tenerme en cuenta de verdad. Oye, pues merecido, esa sí votación invicta. Dime una cosa, nos traes sorpresísimas que me hacen muy feliz. Sí, fíjate que traemos un proyecto padrísimo con NFTs, cada vez se escucha más este tema de los NFTs y qué son y de repente como que decimos, y te tengo que hacer una confesión, yo en un principio me decían, es que Andrea tienes que entrar al mundo de los NFTs como directora de una galería de arte tan importante, no puedes decirle que no a este mundo que viene. Entonces, un poco educándome mucho más en el tema y bueno, hicimos esta nueva empresa que se llama Cubic, con tres socios maravillosos, Jorge, Enrique y Aldo, todos directores de empresas muy importantes, muy metidos en este mundo cripto y yo aportando toda esta parte de arte, que lo que hicimos fue darnos cuenta que los NFTs, pues claro que tienen una gran fluctuación, de repente hay una sobreoferta, hacer NFTs es cada vez más fácil, incluso a mí en la galería todo el tiempo vienen y me dicen, tengo este nuevo proyecto de NFTs, me dicen, te podemos NFTizar tus cuadros, todo el tiempo escuchamos este término, pero como en el arte, hay que saber exactamente cómo vamos a empezar a invertir en los NFTs, porque de que hay que hacerlo, hay que hacerlo, los financieros dicen que hay que invertir más o menos un 5% en todo este mundo cripto, ya sea en monedas, en NFTs, etc. Entonces, lo que hicimos fue cómo podemos hacer que la gente entre al mundo de los NFTs, pero que lo haga de manera segura. Claro. Entonces, compramos una pieza de Andy Warhol, una pieza hecha por Andy Warhol, esta pieza maravillosa que se llama Portrait of the Art of 17, que hizo Andy Warhol cuando Leo Castelli los invitó a hacer una exposición a los 10 artistas más importantes de la época, Jasper Jones, Robert Rauschenberg, Donald Jove, estos artistas que hoy vemos nada más en los museos más importantes, cada uno hizo una pieza para esta exposición y Andy Warhol hizo esta pieza en la que están estos 10 artistas representados, incluido él a manera de autorretrato. Entonces, esta pieza la dividimos en 961 pedazos y estos 961 pedazos los estamos ofreciendo a manera de NFT. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te puedes meter, comprar un pedacito de este cuadro para hacerte dueño de un Andy Warhol por 1,100 pesos. No, bueno. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa si este mundo de los NFTs resulta ser una burbuja? ¿No existió el dotcom bubble? Podría ser. Eres dueño legal de ese pedazo de ese cuadro de Andy Warhol. ¿Qué te quiero decir con esto? Que entonces tú tienes una doble inversión. La inversión de la pieza física, porque te vamos a dar una sesión de derechos firmada por nosotros que somos los dueños, un certificado de autenticidad que tú puedes guardar este papel en tu caja fuerte y heredar por generaciones, o puedes vender este pedacito, pero también tienes el NFT y el NFT lo puedes vender en el mercado secundario de los NFTs. Y a ver, por ejemplo, hace poquito se vendió por 195 millones de dólares un Andy Warhol. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras sido dueño? Claro, de una parte. En ese momento, la fluctuación de los NFTs sería impresionante, entonces puedes tener un rendimiento interesante. Entonces, es un poco lo que estamos haciendo y estamos muy emocionados. Como siempre a la vanguardia, les dije que de negocio saben mucho más. Oye, pero explícale a la gente qué son los NFTs, para quienes no lo conocen. Yo lo conocí en el Moco de Barcelona. La verdad es que ahí es que yo dije, claro que ya está. Y claro que necesitamos, por eso estoy tan orgullosa de que lo hagas, que esto suceda en nuestro país. Los grandes museos lo tienen ya. Es más, hay un apartado especial donde, bueno, pues hay obras importantísimas y ahí están los NFTs. Exacto, la verdad es que esto es una cosa ya, millones y millones de dólares en el mundo se invierten en NFTs. Un NFT quiere decir non-fungible token. ¿Qué quiere decir esto? Que es un activo digital que no puede ser replicado. Esto es muy, muy importante para esto, por ejemplo, para este Andy Warhol, porque quiere decir que solamente este código que no puede ser flagelado, certificado de autenticidad, por ejemplo, en la galería los vamos a empezar a dar vía NFT por la seguridad que implica el tener un NFT. Entonces, esto es lo que es un NFT, ¿qué puede ser un NFT? Esa es una pregunta que me hacen mucho. Un NFT puede ser prácticamente cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿cómo conviertes una foto que podemos tomarnos tú y yo ahorita y entonces la subes, la minteas y... Valdría millones de dólares. Millones, estoy segura que sí. Millones de dólares. Estoy segura que sí. Y entonces la conviertes en NFT. Pero, ¿qué pasa? Como en todo, tiene que haber un mercado, ¿no? Se vendió, por ejemplo, el primer tuit que existió, se vendió como un NFT. Se vendió en millones de dólares. Luego, esa misma persona, el tenedor de ese NFT, lo volvió a vender. Ya no vale lo mismo. Exacto. Por eso creo que es importante esto que te digo de las fluctuaciones y entender que, como en cualquier inversión, hay que investigar quién está detrás del proyecto, qué se está haciendo. Por eso mencionaba al principio, ¿no? Nosotros como galería de arte, que ya llevamos 21 años en el mercado, pues conocemos de arte, no sabemos a qué pieza, sabemos que el Andy Warhol, pues es una pieza original. De repente nos dicen, ¿pero cómo? ¿Estoy invirtiendo en un activo digital o en un activo físico? Exacto. Y en el caso de Cubic, lo estás haciendo en las dos, ¿no? Tienes la parte física, que el cuadro lo pueden venir a ver a la galería. Tenemos la idea de hacer el primer museo descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo del cripto, en el mundo blockchain, lo más interesante es que no hay una entidad central que está regulando todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, en el caso de nuestro cuadro, como ustedes van a ser los dueños de la pieza, de los NFTs, entonces el museo va a estar hecha por obras de las que la comunidad son dueños. Entonces se vuelve un gran colectivo de arte. Oye, me encanta porque además es subirse a lo nuevo y conjugar el arte con la tecnología. Impresionante. Exactamente, exactamente. Y entender que los NFTs, digo, ya no solo hablando de Cubic, pero en general tenemos diferentes técnicas, ¿no? En el arte tenemos, pues, el óleo, el acrílico, la escultura. Luego llegó el arte contemporáneo y nos dijo, ¿cómo? Y entonces empezamos a ver performance y empezamos a ver un plátano, la cáscara de plátano, que por sí misma ya es una obra de arte. Obviamente todo lo que pasó con Duchamp. Luego incluso Andy Warhol cuando propone que las latas cambien en repetición ya es una obra de arte. Eso es lo que estamos viviendo y por supuesto que hay una reacción, porque cada nueva propuesta tenemos como que un freno como sociedad. Pero ya nos podemos dar cuenta que los NFTs no solo abrieron este canal muchísimo más amplio, porque, a ver, una pieza de arte está hecha para verse en vivo, ¿no? Un NFT está hecho para verse a través de la pantalla. Entonces tú vas a poder tener acceso a tu pieza como debería de ser desde un principio todo el tiempo. Entonces el NFT como que ha abierto muchas fronteras. Y en el caso de Cubic lo que estamos buscando es democratizar el arte. Porque entonces ya no solo el tener un Andy Warhol es para un pequeño y selecto grupo de personas que pueden tener esta posibilidad. Ahora, por $1,100 pesos, que es menos de lo que gastas generalmente en llenar tu tanque de gasolina, pues ya vas a poder ser dueño de un cachito o varios cachitos de Andy Warhol. Claro. Oye, Andrea, ya nos vamos, pero invítalos, por favor, a que los visiten para que sepan mucho más de esto y sobre todo, pues que inviertan. Vale la pena. Claro que sí. Pues por favor entren a www.cubic.art para que se puedan acceder a aplicar a un lugar en la whitelist para tener la oportunidad de ser dueños de un pedacito de Andy Warhol. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por venir. Te esperamos pronto. Gracias a ti, Arlen. Muy buen viaje. Gracias. Oigan, pues ya nos vamos. Cerramos con broche de oro. Ella que siempre es tan entusiasta, que sabe tanto y que apoya tanto el arte, que bueno, pues es una pieza crucial de la cultura en nuestro país. Oigan, pues nos despedimos, pero bueno, vamos por supuesto a ver a nuestra queridísima experta en cine y entretenimiento, Lucy Durán. Así que no se la pierdan. Soy Arlen Muñoz. Nos vemos la próxima ocasión. Hola Arlen, qué alegría saludarles a través de Mujer Ejecutiva. Tengo varias opciones para ver en cines y en casa. En cines llega la película animada para que la disfrutes con tus hijos. Es La Gere. Cuenta la historia del origen de Buzz La Gere con la voz en inglés de Chris Evans. El héroe que inspiró al juguete presenta al legendario guardián espacial en una aventura intergaláctica junta a un grupo de ambiciosos reclutas y su divertido compañero Robot Socks para disfrutar a uno de los personajes muy queridos de Pixar en una aventura divertida, entretenida y que sé que a muchos les va a encantar, dirigida por Angus McLean, quien nos trajo la película animada Buscando a Dory y no te la pierdas. Pero si a ti te gusta el cine francés, llega una comedia muy divertida y de enredos que se llama Tú, Yo, Los Niños y Nuestros Amantes. La vida sonría a Andrew y a Jerome tienen tres hijos maravillosos y una vida profesional perfecta. Un fin de semana deciden viajar cada uno por su cuenta con sus respectivos amantes, solo que ambos han tenido la misma idea, ir a su casa de campo. Una comedia sencilla dirigida por una mujer que le da un enfoque y perspectiva femenina a las relaciones de pareja, a la familia y a los sentimientos. Ella es Melissa Dregger, una opción para comer palomitas y reír un rato. Y los invito a una boda, en HBO Max puedes disfrutar de la película El Padre de la Novia, una moderna comedia romántica que nos habla acerca de una familia y sus inquebrantables lazos, ilustra las sorprendentes y divertidas formas en las que el corazón puede adaptarse en nombre del amor. Es la nueva versión del Padre de la Novia, esta película de 1991, que ahora está protagonizada por una familia latina que vive en Estados Unidos, llevada a la actualidad. Lo que implica ser familia latina, cubanos, mexicanos y una mezcla de emociones al enfrentar la noticia. Cuando te anuncia tu hija que se va a casar. Dirigida por Gas Alarraki, protagonizada por el nominado al Oscar Andy García, junto a Gloria Estefan, Adria Arjona, Diego Boneta, Isabela Merced. Una cinta divertida donde se realzan los valores de la familia y el querer que nuestros hijos sean felices, a pesar de las adversidades, no te la pierdas. En Netflix puedes ver la película Threes of Peace, inspirada en hechos reales. En abril de 1994, cuatro mujeres de diferentes orígenes y creencias se encuentran atrapadas y escondidas durante el genocidio en Ruanda. Su lucha por la supervivencia contra todo pronóstico une a las mujeres en una hermandad inquebrantable. Es una historia de supervivencia y de unión, de perdón, de fuerza, dirigida por una mujer, ella es Alana Brown. Una historia fuerte, cruda, pero que inspira, no te la pierdas. Yo soy Lucy Durán, nos escuchamos en la próxima, aquí en Mujer Ejecutiva. Hasta entonces. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó